Música Bueno, acá estamos otra vez con los picantes del vivero enmarcados en una capacitación laboral sembrando sueños y que vamos a tener nuestra primera gran feria en donde es un momento muy especial y muy emotivo porque como grupo es algo que podemos expresar, mostrar y comercializar algo que venimos trabajando hace mucho tiempo así que ahora ellos les van a contar y ya el domingo va a ser la feria porque hay muchísimo esfuerzo, muchísimo compromiso muchísimo amor en lo que se hace y más que un plantín se llevan a su casa un pedacito de cada chico que demuestra día a día superarse con cada una de las cosas que hace A ver Gaby, contame Hola, estamos haciendo la producción de plantas con un chico para llevar el domingo a la feria ¿Qué hiciste vos? Pusimos un orillito con esto las piedritas y después las plantamos bueno, ¿quién sigue? Dani Dani, contame Bueno, buenos días Estuvimos trabajando con macetas, pintando, trasplantando los plantines para la gran feria para este domingo Los esperamos que participen y desde ya muchísimas gracias Bueno, si alcanza a salir a editar Hola, gente El domingo 19 vamos a estar ahí en la feria los esperamos vayan a vernos somos los picantes de beberro Buenísimo Y yo, Santiago que les que fumen y que me hacen todo Muy bien, muy bien, Santiago Muy bien, Ranchi Bueno, nosotros estamos haciendo plantas para el domingo y invitamos a toda la gente que vas a la feria pero vamos a estar ahí vestiendo Buenísimo, buenísimo El domingo tenemos ferias A tu familia A mi familia A mi tía A mi tío A mi tía Atol Atol Buenísimo Saludos a la cámara Saludos a la cámara La cámara La cámara S